La población patronal de la zona sur del país tendrá una nueva oportunidad para asegurar a sus trabajadoras domésticas a un menor costo y de una manera más ágil, a través de la habilitación de un kiosco informativo y de aseguramiento que la sucursal de Ciudad Neyli dispondrá para ese sector de la población. Según Abelardo Zamora, administrador de esta unidad financiera, la jornada se desarrollará el próximo jueves 16 de noviembre en el Hospital de Ciudad Neyli, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un grupo de funcionarios de la sucursal se trasladará hasta esa sede para atender las inquietudes y facilitar el proceso de aseguramiento de las trabajadoras domésticas de los usuarios y funcionarios asistentes. Explicó que el desarrollo de esta actividad pretende continuar sumando esfuerzos para facilitar y ampliar la protección de este sector laboral, a través de la nueva modalidad de aseguramiento, que procura impulsar la formalidad de trabajo y garantizar, entre otros, los siguientes beneficios. Acceso a todas las prestaciones en salud, acceso a prestaciones económicas como incapacidades y licencias por enfermedad o maternidad, derecho a materializar en su futuro una pensión, cotizaciones para su pensión complementaria y voluntaria, podrá ser una persona sujeta a crédito, tendrán posibilidades de asegurar a familiares bajo el concepto de beneficio familiar. De la misma manera, la actividad cederá un espacio a la población asalariada, interesada en aprender cómo generar una orden patronal de forma digital, gestión de incapacidades, certificación de recursos humanos, entre otras inquietudes relacionadas. Zamora recordó que los patronos interesados en acogerse a la escala que disminuye el costo de aseguramiento deben cumplir los siguientes requisitos. Estar al día con la institución, presentar el número de cuenta bancaria y BAN, facilitar el número de teléfono y correo electrónico de la trabajadora y presentar el número de cédula de la trabajadora, si es extranjera, número de asegurada.